¡Vamos a ver! Precaución, usuario Dave Creo que los zombies especiales poseen habilidades únicas cuando suena su música preferida De acuerdo, o sea que no solo les afecta su velocidad, sino que parece que también poseen distintos poderes ¿Te refieres a que lo darán todo cuando suene lo suyo? Eso es correcto, sí, usuario Dave Bien dicho, Dave ¡Oh! Tenemos un nuevo zombie Y vamos a ver entonces en acción a la remolacha tremenda Lechuga Iceberg Zeta Solar Chile Fantasma Humo Zeta No, no, humo Zeta esta vez no No, esta vez no, perdón No, lanza maíz Lanza maíz, peta cereza y melón pulta congelada ¡A por ellos! Preparados, listos y a plantar Día 2 de la vuelta Casete de neón Tenemos una remolacha preplantada en la segunda fila Sexta columna del jardín Nivel regular de dos oleadas Bueno, vamos a ver cómo funciona la remolacha tremenda en acción En esencia una versión Entre comillas mejorada que el bong choy Inflige daño en un área de 3x3 Una casilla hacia adelante, una casilla hacia atrás Pero también en las filas adyacentes Daño ligero con cada ritmo Con cada golpe que hace Pero creo que cada 5 impactos Ese genera una onda mayor La que inflige daño moderado El que acaban de derrotar estas dos remolachas tremendas Es el zombie punk Zombie que bajo los efectos de la balada Solo tiene una resistencia ligeramente mayor al zombie de neón básico Sin embargo Bajo los efectos del punk Empiezas a patear A toda velocidad Y van a ver lo que le hace a esta pobre remolacha tremenda La patea una columna hacia atrás Se aproxima una gran horda de zombies Muy bien Vete a cereza Y nos vamos al pop Y nos vamos al pop Todo normal por ahora Las remolachas tremendas están haciendo un muy buen trabajo Claro que debido a su corto alcance Son bien vulnerables a ser devorados por los zombies Punk otra vez Y los zombies punk como dice Dave Están dando todo lo suyo Se aproxima una gran horda de zombies ¡Olea al final! ¡Olea al final! En lo que explota el chile fantasma ¡Perfecto! Día 2 de la vuelta Casete de neón ¡Completado! Y obtenemos una bolsa de monedas Tienes un premio ¡Bolsa de monedas! Es mejor que una bolsa de zombies Y todos porque tiene monedas dentro Muy bien entonces Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!